inversiones por forzas el vehículo para la expropiación editorial los irreverentes en un régimen de libertades no se puede obligar a que las personas hagan inversiones contra su voluntad el maestro félix bonhalle enseña que la libertad es aquel estado en virtud del cual un hombre no se haya sujeto a coacción derivada de la voluntad arbitraria de otro world dice la amenazada constitución colombiana en el artículo 333 que el estado por mandato de la ley impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica petro contraece sus principios de la libertad económica lucidamente esbozados por un calle en camino de servidumbre y los fundamentos de la libertad y los mandatos constitucionales y legales del país que gobierna cuando advierte que implementará una norma que fije las reglas que obligan a los ciudadanos a hacer inversiones por cosas lo que en buen nombre román se significa la prohibición para que las personas hagan con su dinero lo que les venga en gana la inversión por sosa está íntimamente ligada con el corralito económico figura de ingranda recordación y que fue el primer paso de la destrucción económica de argentina cuando el expresidente fernando de la rúa a comienzos de esta centuria limitó los retiros bancarios a la gente con el propósito de controlar la llamada fuga de capitales el resultado fue en el mando la economía se fue al traste y la inestabilidad política ya no el terreno para que la corrupta de los kirchner se hiciera con el pueblo a mediados del siglo pasado cuando europa aún estaba recogiendo los escombros causados por la guerra mundial el investigador del mt hendry phillips escribió un libro esencial para la defensa de la democracia en momentos en los que aún se sospechaba que el totalitarismo podría prevalecer el criterio de phillips en una sociedad que avanza cualquier restricción de la libertad disminuye el número de posibilidades que se intenta lograr con lo que se reduce el índice del progreso todos los países socialistas que se estrenan la libertad económica de sus ciudadanos reflejan índices alarmantes de pobreza corrupción y subdesarrollo china no es la sección pues aquel es un estado en el que cohabitan los muebles restricciones en las libertades políticas y amplitud en las libertades económicas el pasado mes de junio los irreverentes advirtieron que petro estaba preparando medidas para forzar la capitalización de los bancos obligando a los dueños de los mismos a repartear miles de millones de dólares dinero que el gobierno ansía expropiar este portal no estaba especulando el régimen social comunista colombiano está listo para pegarle el zarpazo a los ahorros de 50 millones de personas a través de las inversiones forzosas aquel que tenga dinero líquido y que no se apresure a hacer alguna inversión por fuera del país que se prepare porque a la vuelta de la esquina los esperan los decretos por medio de los cuales lo obligarán a comprar bonos del gobierno petro o a consignar obligatoriamente esos recursos en el fondo público de pensiones amigos mg noticias si no estás suscrito por favor suscríbete a mi canal estamos actualizando nuestra información en cada momento sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto por medio del super thanks regalen nuestra opinión en la barra de comentarios activa la campana para recibir información de última hora y por último dale like y comparte con tus amigos familiares y conocidos muchas gracias